de los resultados del conteo rápido que está haciendo OMP para saber quién será el próximo alcalde de Lima. Empate técnico a esta hora de la noche entre Daniel Urresti y Rafael López Aliaga. Vámonos en vivo con Fernando Díaz porque precisamente el candidato de Podemos está dando declaraciones. Adelante con Fernando. Bien, Pamela, estamos justamente en vivo. Daniel Urresti está en estos momentos dando una rueda de prensa en la puerta de su domicilio para explicar las razones que lo van a llevar a mantenerse en su casa y no asistir al local de campaña porque prefiere esperar los resultados del conteo rápido. Lo escuchamos. Había mentido groseramente que jamás había sido objeto de violación y se ha archivado definitivamente esa denuncia. Esta señora que ya mintió, que ya se archivó, es la que a mí me acusa de que me ha visto matar al señor Hugo Bustillos para reconocerme en el sitio, o sea, para decir, ese es Urresti, yo lo reconozco, ella tenía que haberme conocido antes. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Tú cómo reconoces a una persona si no la has conocido antes? Entonces, ella dice, ella dice, ella dice que me conoció el año 88 cuando se construyó el muro de Castropampa, el muro perimétrico, y hemos probado con los que construyeron el muro, con los vecinos, con el mismo caretas que hizo público un artículo, que ese muro se construyó en el 86. Esta señora es la que me acusa. ¿Pero tú llegaste a servir qué año? El 88. Entonces, no hay la más mínima posibilidad de que a mí me vuelvan a sentenciar, a mí me van a declarar nuevamente... Esa fue una pregunta del debate, la que se le preguntó y usted se resistió a responderla. ¿La respondería ahora, señor Orresti? No voy a responderla. La pregunta del debate fue diferente. Bueno, en todo caso, si usted gana, ¿qué pasaría si, obviamente, usted y el señor Luna... Acabo de responder que es imposible de que me declaren culpable, porque soy inocente, porque la persona que dice que me vio, ya ha mentido, ha mentido de tal manera que la fiscalía archivó su caso. Esta última semana fue para usted de descenso. Usted tenía una ventaja, más o menos, notoria en el último encuesto. Bueno, miren ustedes, yo he hecho una campaña a pie, ¿de acuerdo? Me he ganado mis votos a pie. La única entrevista que yo he dado en toda mi campaña ha sido en Latina, con la señora Mónica Delta. Los demás medios... Por favor, nosotros... Dice, pero en todo caso, si tuviera que ser una autocrítica... La hemos buscado constantemente. La búsqueda ha sido... Bien, bien, vuelvo a repetir, yo no soy el candidato a los medios, y es lógico que ahora sí digan, si lo invité, lo invité, pues no, pues, no, no ha sido así, no ha sido así. Entonces, yo lo que he optado es simplemente por buscar mis, mis electores a pie, a pie, a pie. ¿Para qué, para qué voy a... Hay un medio si no me invitan, ¿no? Voy a rogarles a la puerta. ¿En este caso la pregunta no era esa? Ahora, 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 ahora hay un, ahora hay un, una cosa, que hay otro candidato que, este, lo han estado a un promedio de 300 horas en todos los canales, y que los entrevistan, particularmente ustedes, y le dicen, ¡ay, qué lindo el señor! ¿Qué tiene que decir? Y los conductores hasta le, le arreglan la pregunta, o sea, le dan la respuesta, ¿no? Bueno, en el papel de los medios y la relación que usted tenga con ellos, ¿cuál sería la autocrítica? ¿En qué momento la tendencia cayó? No, 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 no. ¿Por qué cree que bajó en todo caso? No, 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 no. Porque los sondeos dicen eso, ¿no? ¿Cree que el debate... Perdón, perdón un ratito, perdón, me puede, me permite, me permite, por favor, responder, por favor, me permite responder, en el último tramo han subido en sus votos personas que no estaban previstos que suban, como, por ejemplo, la ingeniera, que no sé, que creo que está por la escoba, la señora León ha subido, este... ¿El señor Forsyth? No, la señora Forsyth. El señor Forsyth estaba con 12, 13, y en la última semana, salvo que ustedes como periodistas no se hayan dado cuenta, supongo que sí se han dado cuenta, que ha habido un empuje a la mala, que comenzó el día del debate, para levantarlo al señor Forsyth. Entonces, 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 nuevamente, eso es lo que ha hecho que ambos hayamos bajado, ¿no es cierto? Es lo que yo me explico. O sea, el debate, entonces, ¿no fue preponderante el no responder la pregunta? Finalmente, finalmente, no, no fue preponderante. Finalmente, vuelvo a repetir, yo les agradezco mucho por haber descubierto esto, no creo que sea justo que se sigan quedando cuando vengo a decirles que no voy a ir al partido. Perdón, por favor, déjeme terminar. Nos hemos puesto nosotros de acuerdo y creemos que lo más responsable es esperar los resultados de la OMP. Los resultados al 100% no van a ser definitivos. Va a haber un empate técnico. Esto lo va a definir ya la OMP. Estamos justamente en vivo para día de... Los medios le invitamos a América Televisión para que vaya a una entrevista. Justamente estamos en vivo, se va a quedar aquí en casa, no va a ir al local. A sus simpatizantes, ¿qué les diría? No vaya al local. A mis simpatizantes y a todos los ciudadanos de Lima, les digo que por favor tengan calma, que esperen con paciencia. Yo sé que deben estar impacientes ya por saber quién es el que gana, pero las cosas se han presentado de esta manera, no por culpa de nadie, sino que se han presentado simplemente de esta manera. ¿Qué les diría a él? No, tengo nada que decir. Le reitero la invitación a América, ¿usted asistiría? Ya que estamos diciendo que usted no ha sido invitado. Después de que se sepan los resultados, muchas gracias. Después de que se sepan los resultados... Confía en la OMP, confía en la OMP. Después de que los resultados se sepan... Confía en la OMP, también en la OMP. Confía en la OMP. Confía en la OMP. El acuerdo, el acuerdo. Confía en la OMP. Confía en el trabajo de la OMP. Perdón. Confía en el trabajo de la OMP. Confía en el trabajo de la OMP. En los electorales, ¿no? En todo caso, ¿usted está de acuerdo con la actitud que van a... O sea, ¿confía en las autoridades electorales? Perdón, no logro entenderle. Confía en el trabajo de la OMP, sí confía. Confío en los organismos del Estado. Confío en los organismos del Estado. Si no confiara, no hubiese postulado. O sea, es normal. Si yo no confiara en la OMP, no hubiese postulado. ¿De acuerdo? Si yo no confiara en el Poder Judicial, de repente ya me hubiese escapado, como han hecho muchos. ¿Ya? Pero como yo soy inocente y confío, entonces... Espera con calma, entonces, el mensaje para el señor Rezantes. El acuerdo de no ir al partido, ¿se ha tomado con quién? ¿Se ha tomado con el señor Luna Morales? El equipo de campaña. ¿Quiénes son? Mi jefe de campaña es mi teniente alcalde. ¿El señor Luna? Sí, Luna Morales. ¿Ellos están de acuerdo en que usted no vaya? Porque muchas personas en el partido, digamos, pueden decir que los votos se luchan uno a uno cuando está en estas situaciones. Señor Rezantes, no me voy a ir. Sí, pero por favor, déjeme, mi esposa no tiene por qué estar... La puerta, la puerta. En un momento en que está tratando de abrir la puerta de su casa con una cerradura electrónica que tiene obviamente que resolver para que su esposa pueda ingresar a su domicilio. A los desallados, será a final de su... Ya termina, ya termina, no importa, ya termina. Parece que se quedó... Bueno, le estaba con la seguridad, le estaba con la decisión del partido de que usted no vaya... Lo digo porque los votos a veces se pelean... Por favor, ¿a quién le respondo? ¿A quién le respondo? Gracias. Los votos se pelean uno a uno en esto cuando está tan pegado. Entonces, el acuerdo se ha hecho con los Luna, con... Porque muchas personas pueden estar en desacuerdo y no vayan. Eso es lo que le... Eso es mi pregunta. Perdón, ¿cuál es tu pregunta? No, no, no... La pregunta es, usted ha hecho el acuerdo con los partidarios, con Luna, ya dijo con Luna. Bueno, sí, formulándole preguntas al candidato Daniel Urresti. Él ya anunció que no irá al hogar del partido porque va a esperar los resultados oficiales con el conteo al 100% de la OMP que debería declarar ganador a uno u otro candidato. Porque a esta hora de la noche, según las últimas aproximaciones, estaban a 0,2% de diferencia entre uno y otro. Un empate muy, muy ajustado. Y para la alcaldía, pues, sean 10 mil, sino 40 mil votos. No hay segunda vuelta, se declara ganador al que tenga, así sea, la más mínima diferencia. Lorena Ormeño está lista también para entrar al aire. Ella está en el local de campaña de Renovación Popular. El candidato Rafael López Aliaga. Tenemos noticias de él, Lorena. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pamela, amigos, muy buenas noches. No, a esta hora no hay noticias. Desde las 6 de la tarde que él salió a dar un breve discurso diciendo más o menos lo mismo que su contendor, que va a esperar la información oficial para poder decir sus opiniones respecto a lo que ha sido esta elección tan apretada. Recordemos que hemos tenido una elección muy apretada hace un año. La diferencia era más o menos de 40 mil votos. Ahora serían unos 15 mil. Saquemos la cuenta de que en Lima hay 7 millones y medio de electores. Y el 0,1 es 7 mil 500 más o menos. Son 0,2, serían 15 mil. Por lo tanto, no se puede dar un ganador hasta esta hora y estamos esperando. Sí salió hace un momento el teniente alcalde, su virtual teniente alcalde, si él fuera el ganador, el señor Renzo Reyardo, que dijo que estaban esperando con calma, pero deslizó lo que ya había dicho en un primer momento el señor Rafael López Aliaga, que no confía mucho en el conteo de la OMP. Así que ellos están siendo prudentes, es lo que nos han dicho. Pero ya sabemos que tienen esa idea de que podría haber un cambio de último minuto y no lo tomarían de la mejor forma, aparentemente. Sin embargo, siguen estando todavía por encima de su contendor. Pero como lo decimos, nada está dicho. Así que se supone que iba a salir a las 10, quizá a las 11. Seguiremos esperando. Muy bien, Lorena. Estamos pendientes, estamos pendiendo día de elecciones, incertidumbre seguramente, hasta más avanzada la noche. Nosotros estamos en vivo hasta la medianoche, así que tienen que quedarse enganchados. Lorena, muchas gracias por la información. A Fernando Díaz también, el candidato de Podemos, el señor Urreis, se ha dicho, yo ya me guardo hasta que tengamos resultados al 100%. Pero no podía abrir la puerta de su casa. Una cerradura electrónica, dice que tenía. Anécdotas de esta campaña que todavía, bueno, esta noche, más adelante terminará. Y sabremos quién es alcalde. Y valore a Ana Fernando, gracias. Nosotros vamos con esto que ha ocurrido en Pisco, que es francamente desolador. Una familia, la familia de Flor de María Palomino, ella es abogada, que ha hecho una chanchita para recolectar 20,000 soles. 20,000 soles no para una operación, no para un tema, no. 20,000 soles que van a ofrecer como recompensa a quien les dé información sobre el paradero de Flor de María. Ellos se aferran a la esperanza de que la encuentran y que la encuentren viva. Ella hace el 26, el 16 de junio, perdón, el 16 de junio salió a hacer una transacción de compra de un terreno. Ese día no la volvieron a ver más. Y lo que se ha podido reconstruir con las cámaras de seguridad y el testimonio, y esto es clave, de un testigo protegido, es que ella habría sido secuestrada. Este testigo protegido ha dicho cómo es que vio que a ella se la llevan maniatada y a la fuerza en una mototaxi. Y lo que ha ocurrido en los días que está desaparecida es que vaciaron sus cuentas bancarias en dos operaciones, una operación desde su teléfono celular. Principal sospechoso, para la familia, la policía, alguien que ya está detenido, un ex enamorado, Hipólito Jaques. Hay vecinos en Pisco, se imaginarán, Pisco es una comunidad pequeña, casi todos se conocen, que han dicho, bueno, yo la vi con Hipólito. Y este sujeto lo niega, sin embargo, para la policía sospechoso y está preso preventivamente, pero habría actuado solo, es él, hay alguien más, quienes están detrás de la desaparición de Flor María Palomino. El reportaje de Richard Apolo. Había pasado casi mes y medio desde que la abogada Flor María Palomino había desaparecido en Pisco cuando la policía le cayó encima y detuvo en Ica a Hipólito Javier Jaques Taipe, alias Mono. Y es que Mono, un ex enamorado de la abogada Palomino, se había convertido, y no gratuitamente, como veremos más adelante, en el principal sospechoso de la desaparición de la abogada, cuya familia la busca sin descanso desde el 16 de junio último. Ya vas a cuatro meses y no la encuentran. Por favor, búsquenla. No la den por muerta. Encuéntenla, mi hermana. ¡Que la busque! ¡Que la busque! ¡Que la busque! Y es que con el correr de los meses lo que se ha ido descubriendo respecto a la desaparición de la abogada es una serie de sucesos que todo apunta a que con engaños, Flor María había sido víctima de una banda criminal que la habría mantenido secuestrada mientras robaba sus cuentas bancarias. Sin embargo, a cuatro meses de su desaparición, y viendo, dicen, que las investigaciones policiales parecen haberse detenido, su familia ha decidido en su desesperación y tratando de saber qué ocurrió con Palomino Manturano, ofrecer una recompensa por información, por más dura que ésta sea, que permita, finalmente, saber qué ocurrió con Flor María. Poder encontrarla para saber qué pasó con ella, dónde están, quién la tiene, quién sabe de ella. No podemos comer, no podemos seguir con nuestra vida, porque nos falta un hermano, una hermana que no sabemos si está viva o está muerta. Son aproximadamente la una de la tarde del 16 de junio último, cuando esta imagen capta a la abogada Flor María Palomino saliendo de su casa, ubicada en el sector Renacer, en Pisco. Aquella imagen sería la primera que vería a su familia cuando Flor María desapareció. Y es que aquella cámara de seguridad que captó a la abogada era una de las que tenía su hermana Bárbara, quien vivía al frente del domicilio de la hasta hoy desaparecida abogada. Ella sale, incluso ella regresa para asegurar su moto, luego se va con dirección hacia allá. Dice que buscando reconstruir el camino que tomó aquel día su hermana Flor María, decidieron solicitar las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, que pudieran haber captado a Flor María aquella tarde del 16 de junio. Fue así que las cámaras de una ferretería ubicada a tres cuadras dejaron ver a lo lejos a Flor María, parada en los exteriores de una cevichería. Viene, pide su almuerzo parece, está haciendo pedido. A la una y cinco de la tarde, Flor parece esperar a alguien. Diez minutos después, aparece esta mototaxi con dirección a la cevichería. Tras girar, efectivamente, se estaciona en los exteriores del local. Flor María se acerca a la parte posterior de la mototaxi y parece saludar a alguien conocido por ella, sentado en la parte posterior. Luego la abogada ingresa nuevamente a la cevichería, al parecer, para recoger su almuerzo. Finalmente, alrededor de la una y veintiuno de la tarde, Flor María sale de la cevichería, aborda la mototaxi, y ésta arranca. ¿Ustedes se han puesto en la posición de que algo malo le ha pasado a tu hermana? Sí, también miles de cosas se vienen a nuestra cabeza, ¿no? Un montón de cosas, de que algo le hicieron daño o algo, pero aún tenemos la esperanza de que ella está viva. Hasta ese momento del video de Flor María subiendo al vehículo motorizado, la incógnita era saber quién había sido la persona ubicada en la parte trasera de aquel mototaxi, pero sobre todo, saber qué había pasado con Flor María. Fue entonces que los movimientos bancarios de la abogada, un día después de estar desaparecida, es decir, el 17 de junio, darían las primeras pistas de que Flor María podría haber sido secuestrada. Y es que los reportes bancarios arrojaban movimientos realizados a través de Banca Móvil desde las cuentas de la abogada. Tres transferencias realizadas a cuentas de dos mujeres desconocidas para la familia. Una de las transferencias fue a la peruana Jessica Torres Reyes y las dos transferencias restantes a la cuenta de la venezolana Miguelina de Abreu, sequera, por un monto total de 35 mil nuevos soles. Esta persona le deposita a su hermano Luis Torres Reyes la cantidad de 10 mil soles. Y el mismo 17, ni bien le hacen la transferencia, la venezolana Miguelina de Abreu también le da 10 mil soles al hermano de Torres Reyes y 15 mil soles a Quispe Aroni. Otro implicado más. Estas transferencias de Banca Móvil se dan desde el teléfono de su hermana. Sí. Otra persona manipula el teléfono, o sea, uno de los delincuentes y los secuestradores manipula su celular de mi hermana y hace esta transferencia. Es por eso que el banco lo bloquea. Porque no era natural que mi hermana haga estas transferencias. Era inhabitual. Entonces hicieron un bloqueo. Las transferencias solo un día después de la desaparición de Flor María Palomino dejaba claro el móvil de lo que a todas luces era un presunto secuestro perpetrado contra la abogada cuya familia comenzó una incesante búsqueda por todo pisco tratando de hallar alguna pista que los lleve hacia ella. Es así que varios pobladores coincidían en señalar que aquel día de la desaparición de Palomino la vieron en compañía de Hipólito Javier Jaque Staipe alias Mono. Un ex enamorado de la abogada con quien Flor María había tenido dicen sus hermanas un fugaz amorío hace una década atrás. esta persona había tenido comunicación con mi hermana siempre mi hermana cambiaba de celular y no sé cómo debe ser por medio de sus amistades que tenían en común o algo él se pudo averiguar y llegan a de nuevo a tener conversación que nosotros desconocíamos ninguno de nosotros sabía desconocíamos totalmente sabíamos que él había tenido un problema anteriormente con ella pero eso fue hace 12 años pero después nada entonces por eso es que yo me atrevo a ir junto con mi hermana con otra de mis hermanas a la casa es más no conocía su casa de este hombre más o menos nos dijeron no anda vete es por la Alameda por tal parte hemos llegado dicen que no encontraron a Hipólito Jaques pero sí al hermano de este quien les dijo que no veía a Hipólito hace cuatro días lo que guardaba relación con los cinco días que Flor María tenía entonces desaparecida cuenta Isabel que dejaron números telefónicos de contacto para que apenas apareciera Hipólito se comunicara con ellas y la llamada del también conocido como alias Mono sucedió dos días después es más esa llamada mi hermana la graba en esa llamada él le dice que no ve a mi hermana hace dos meses no sabe nada de ella muchas personas nos dicen que tú la tienes ¿y yo la tengo? sí hija sí Javier por favor que la suelten a mi hermana ya escúchame yo con tu hermana yo como cerca de dos meses a dos meses y medio que no sé nada de ella porque yo ya me voy a trabajar hasta ¿me entiendes? ¿ustedes le creyeron en ese momento? no estábamos en duda porque el hermano a mí me dio la sospecha porque el hermano dijo otra cosa dijo cuatro días y él dijo dos meses y las sospechas sobre Hipólito Javier Jaquez comenzaron a convertirse en certeza cuando las imágenes de la cámara de seguridad ubicada en esta avenida en pico dejaban ver a la mototaxi roja que minutos antes de aquel 16 de junio había recogido a la abogada en la cevichería cerca de su casa esta vez la mototaxi se estacionaba en plena avenida y de él bajaban Flor María Palomino y luego Hipólito Javier Jaquez quienes luego suben el carro blanco estacionado en el lugar minutos antes de la llegada de la mototaxi luego el carro arranca y se pierde del alcance de la cámara semanas después la policía logró dar con el carro y sobre todo con el conductor del carro blanco que no era otro que Randall Aquije quien tras ser detenido y ahora implicó preventiva dijo que a Hipólito Javier Jaquez alias Mono solo lo conocía pues de cuando en cuando le hacía taxi sin embargo la investigación arrojó que ambos habían sostenido constantes comunicaciones tras la desaparición de la abogada ¿qué fechas son? estas son del 23 de junio ¿tu hermana desaparece? ella desaparece el 16 de junio lo tenía registrado como monoipo también se evidencian mensajes whatsapp el día 23 por ejemplo el 23 de junio tienen un mensaje un poco parece tipo clave la forma en que se hablan ¿qué se dice? le dicen la bebé va a dormir tabrigadita el otro le dice más nada cosas así entonces falta una sombra algo así las pruebas acercaban cada vez más a Hipólito Javier Jaquez alias Mono quien también era mencionado por un testigo protegido que le dijo a la justicia que en tres oportunidades vio a alias Mono en casa de Jorge Luis Muñoz alias Petete donde decía tenían a la abogada Flor María Palomino secuestrada maniatada con una capucha negra en la cabeza y con una cinta en la boca esa persona señala que había visto a mi hermana Flor María esmarrada que la tenían con una capucha negra con la cara tapada y que la habían visto que ellos él conjuntamente con otra persona y la señora Leonor Tena Moreira la habían subido a mi hermana a una motocar roja cuando la policía capturó a Leonor Tena actualmente en pericio preventiva esta terminó confesando que cuidó por un par de días a la abogada quien decía estaba secuestrada por Hipólito Jaquez y sus demás cómplices ella dice que no pudo que mi hermana no hablaba porque estaba drogada todo el tiempo si en todo el tiempo que ella la pudo ver ella estaba drogada y no podía hablar le dio de comer en dos oportunidades y luego de ello ya no la volvieron a llamar y ya no volvió a ver a Flor María aunque se mantuvo escondido Jaquez o alias Mono fue el 23 de julio detenido en Ica negando en todo momento haber secuestrado o haber tenido participación en la desaparición de Flor María Palomini sin embargo cuando la policía registró su casa encontró además armas de armas de neís celulares e incluso un chaleco policial que al parecer jaquez junto a sus presuntos cómplices habrían utilizado en muchos crímenes y secuestros como el de la abogada Palomino cuya familia desesperada por saber dónde está ofrece 20 mil nuevos soles por información respecto a qué sucedió con ella cambiamos de tema y nos vamos a esta tocache a ver la verdad es que es escalofriante escuchar la forma en que César Ramón Pérez Calvo narra el paso a paso pero con una cantidad de detalles macabros de cómo es que asesinaron primero de un balazo al ingeniero Wilson Wilson perdón Martínez Corasma luego para desaparecerlo lo descuartizan y eso no fue suficiente no les quedaron trozos muy grandes entonces hubo que cortarlo en pedacitos más pequeños los calcinaron y luego los restos los cerparcieron por la ciudad es escalofriante escuchar la narración y usted va a ver el video esta noche es nauseabundo a ver tocache es un pueblo que conoce de violencia porque ha vivido en carne propia la violencia narcoterrorista sin embargo hoy se enfrenta a una nueva forma de criminalidad cruel macabra desbocada que ha desbordado literalmente a las autoridades nuevamente nuevamente porque ya lo vivieron con el terrorismo entonces en este caso fueron las rondas campesinas las que lograron capturar a uno de los sospechosos de ser autor material del crimen y que bueno finalmente termina confesando del crimen del ingeniero Martínez que era responsable de un proyecto agrícola municipal y que había sido reportado como desaparecido hace un par de meses entonces como les digo lo que va a escuchar esta noche es este relato que como a ver es como que que fuera un teatro de horror ¿no? en el que este sujeto da su testimonio y reclama la atención de su audiencia que se distrae y dice oigan aquí el que está hablando soy yo y narra con detalles profusión de detalles la forma en que desaparecen al ingeniero Wilson Martínez entonces hay una hay una cómplice una mujer venezolana que no ha sido identificada y otro sujeto del que solamente se sabe su alias la familia sospecha que el móvil sería el robo sin embargo sin embargo este sujeto ha señalado al alcalde de tocache sister Valera Ramírez pero él lo ha negado absolutamente todo la nota es de Lore Normeño habían pasado exactamente cinco días de la desaparición del ingeniero Wilson Martínez cuando el asesino confeso dirigía a una decena de ronderos y policías hasta el lugar en la selva de Uchiza donde lo descuartizaron y quemaron queda mucho rayo mejor lo que hay que hacer es que comenzaron a quitar pero lo más espeluznante no era escuchar la forma atroz en que lo habían ultimado sino que pese a su rostro de hielo se desesperaba por ser el centro de atención venían cargando la mano porque era algo rápido necesitaba caer la ceniza necesitaba caer la ceniza César 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 Pérez Calvo de 24 años parecía disfrutar su momento y reclamaba ante su asqueado público su derecho de asesino a narrar con detalle el horrendo crimen que cual demonios él y sus cómplices cometieron yo no soy ni un loco ni un citófano soy una persona preparada no soy ni un ignorante para estar el otro habla el otro habla el otro habla a la final en qué compulsión quedamos todos o no es así justicia para mi hijo mi hijo en circunstancias al final de su trabajo fue tomado fue drogado por una venezolana escúchame señor poder judiciar doña Marina Corazma se aferra su megáfono y grita es su única manera de sobrevivir al dolor de perder a su hijo William un ingeniero de 38 años que trabajaba en el proyecto Plátano un programa de asistencia técnica a 16 comunidades de la provincia de Tocache en la región San Martín auspiciado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida y ejecutado por el municipio de la zona el 7 de septiembre a Wilson le tocaba supervisar los avances en una comunidad de Uchiza a una hora de Tocache sus compañeros ese día iban a tener un habían preparado un helado de plátano y ese día a las 3 de la tarde de 3 a 5 iban a degustar sus compañeros se llamaban a partir de las 3 ¿no? para que él se presente en el teléfono sonaba pero no respondía yo también timbré ese dato timbré timbraba unos 2 3 timbradas que se apagaban el teléfono de Wilson no volvió a encenderse entonces su hermano y sus compañeros se dividieron en grupos para buscarlo no hubo noticias hasta 4 días después pero un grupo en donde estaba en ese caso el coordinador y el supervisor y aparte miembros de la ronda logró encontrar a un productor que lo vio a mi hermano a las 2 a 2 y media de la tarde frente a la casa de César más o menos son los 20 metros al momento de indagar los vecinos comentan que el pato es agresivo a cualquier persona le cogotea muy aparte de esto nos vuelven a reiterar que él ha sido la última persona que la ha visto a la abuelita la abuelita era Corina Velázquez Domínguez esta anciana de 78 años vecina de César Pérez Calvo que desapareció de su chacra en enero del año pasado nunca hallaron su cuerpo pero si un rastro de sangre cerca a la entrada de su vecino sería coincidencia que un año después otra persona desapareciera y fuera vista por última vez en el predio del mismo sujeto lo confrontaron pero inmutable Calvo mintió dijo que el ingeniero se fue a las 4 pm pero algo no cuadraba así pidieron ayuda a la policía y los ronderos y fueron los últimos quienes fueron por él no fue necesario presionarlo pero Escalvo parecía ansioso por confesar y así los llevó a través de su chacra donde ocurrió esta horrenda historia lo que hubiera quedado de acuerdo en la discoteca de La Panto ahí fue el previo donde todos nos reunimos nos conocimos con algunas personas para tratar porque de nosotros nuestra como dice nuestra meta ha sido como estos proyectos son de vida y de vida es todo es de antidrogas toda esa solución estos proyectos hay plata la emboscada se habría planificado en una cantina él y sus cómplices conocidos como Vico y Franco pretendían secuestrar al ingeniero para pedir como rescate 200 mil soles del millón que de vida destinó al proyecto plátano una mujer venezolana lo enamoraría y drogaría la chica la chica como llega a tu casa no venía en la moto en la moto venía ¿cuál moto? con el ingeniero era yo salí cuando él gritó porque se había caído ya de la moto como ya estaba drogado pero nunca pidieron rescate y el ingeniero murió a las horas entonces decía la verdad o era un demente buscando atención entonces Calvo insistió en que Wilson estaba muerto y dijo que podía probarlo él me alumbraba y yo buscaba lo más rápido ya sigue 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 caminando con el celular quemado ofreció la prueba definitiva los llevó hasta la moto del ingeniero ya sin dudas Pérez Calvo explicó que antes de matarlo el ingeniero rogó por su vida y que una vez ultimado fue descuartizado y quemado y con sus cómplices enterraron parte de sus huesos y lanzaron otros al río la chica ya más o menos experimento la chica es una idea y nosotras no dicen más o menos para que pueda observar dice acá este es el antiguo nos colocamos las piezas regalas se dice a botar al botar eso como dice cada uno ya se decidió como dice hoy se miro y mañana no me conoce finalmente identificó a sus cómplices como Eleazar Castillo Santillán alias Vico y Franco Fernández Trujillo hoy llamados los demonios de Uchiza que fueron detenidos por la ronda pero hubo algo más tras el crimen o fue solo por simple ferocidad como para responder ante todos Pérez Calvo confesó el crimen de la abuelita mi amigo Franco estaba pichoneando manejando un carro él aceleró el vehículo había una anciana que estaba caminando así y lo atropelló yo salí corriendo y como somos amigos como hermanos tuve que apañar la situación que sucedió en el momento nos miramos ambos y quedamos entre los dos calcinarle a la persona y a las finales pasó dos días investigación investigación tras investigación y no hay nada a las finales quedó archivado el problema con desparpajo aseguró que él y Franco Fernández quedaron libres por la desidia policial algo que no lograron con el ingeniero mi amigo Vico él participó porque él tiene armamento en su casa no los nieves nosotros hemos participado juntamente somos cinco personas y todavía el resto todavía no cae él lo ayudó mayormente porque él maneja un vehículo un vehículo blanco él lo ayudó porque él le disparó en la cabeza y nosotros lo fuimos sus cómplices estoy sindicado el señor dice yo que el carro yo llevaba la moto manejando y es mentira señor yo estoy diciendo la verdad nada más me estás sindicando por gusto ya para que indiques cuál ha sido su participación de este señor en el crimen Franco Franco Fernández Trujillo bueno él es mi vecino de él mayormente su participación ha sido junto con el momento que ya le había disparado a la persona yo tampoco no digo que soy una persona inocente ambos tenemos antecedentes penales si los tres tenemos no somos tranquilos ni nada ellos negaron todo pero Pérez Calvo parecía disfrutar confesando incluso ante la población luciendo su cartel de asesino aumentando detalles e implicados y señalando hasta el alcalde de Tocache versiones distintas con algo indudable un salvajismo pocas veces visto que despertó los peores recuerdos en la familia Oliva ahí menciona y dicen bueno al parecer hay más crímenes en su haber y ahí es cuando yo digo bueno cómo es que le mataron al chico al ingeniero cómo lo mataron también unas declaraciones de ahí dicen que agarraron un palo y lo golpearon el chico pidió por su vida rogó por su vida esa misma modalidad pasa en mi mamá o sea del salvajismo o de de repente disfrutar ese dolor de la persona Cori es hija de una pareja de ancianos que por robarles una escopeta de casa hace un año fueron asesinados a machetazos a escasos 10 minutos del lugar donde la anciana y el ingeniero perecieron se trataría caso de una coincidencia más aún si existe otro punto en común el apellido de uno de los presuntos criminales 9 y 44 de la noche llama y dice habla con mi mamá y en esa conversación que ellos tienen escucha que alguien viene a la casa y ella le dice mamá quien es no se hijita le piden una llave mi mamá dice no no tengo pero era insistente el joven entonces mi hermana le dice quien es mamá y mi mamá pregunta sin abrir la puerta y le dice Fernández Franco Fernández indicado en la muerte del ingeniero y la anciana podría estar relacionado al caso de los esposos donde la policía halló huellas dactilares pero que estuvo a punto de ser archivado pues la máquina para buscar coincidencias en el archivo policial se malogró lo que quiero en realidad es de que se saque esas huellas saque esas huellas y se compare con la persona que mi mamá ha nombrado ese último momento de su vida que se compare y que se descarte si no es y que se haga justicia pues es terrible no encontrar justicia no se sabe quién es por qué la han hecho a mi madre así a mi padre realmente es horrible no saber qué ha pasado unas personas tan buenas Cori viajó a Tocache para exigir que comparen las huellas pero se lo negaron un caso que amenaza quedar en el olvido y cuyo destino teme sufrir la familia del ingeniero pues aún no toman muestras para comparar su ADN con los huesos y aunque se reabrió la investigación por la muerte de la anciana los dos indicados por Pérez Calvo fueron liberados así la población que en abril estuvo a punto de quemar la municipalidad por presunta corrupción hoy enfurecida tampoco cree en los operadores oficiales de justicia el pueblo cree más en la ronda por el motivo de que ellos si hacen justicia al ver cualquier robo ellos están a la hora les llama están a la hora ahí no están pidiendo de pronto para combustible como a veces se suele escuchar de la policía él se indica a dos más no solamente a dos más se indica a dos personas más que no están no habidas no hay ya a una mujer y un varón más entonces faltan esas dos personas pero hay dos personas detenidas que son del lugar el pueblo no quiere hablar nada nadie quiere hablar nada tiene miedo así se vive la justicia en un lugar donde reina el miedo y donde sin autoridad pesan más las rondas campesinas o la justicia por su propia mano a ver uno de los ángulos más abordados durante esta campaña municipal que todavía no termina estamos a la espera de los resultados oficiales de UNPE ha sido el tema de la inseguridad ciudadana una inseguridad ciudadana que tiene rostro hoy día de extorsionadores de bandas de crimen organizado de delincuencia de bandas en las que hay ciudadanos extranjeros que la componen del uso de armas de fuego sin que tengamos además vean esta situación cifras oficiales sobre la cantidad de armas de fuego ilegales que están en el mercado siendo utilizadas por la delincuencia es dramático pero otro ángulo del que se ha hablado con ofertas irrealizables según los entendidos no un millón de puestos de trabajo escuchamos al candidato Chejade o construir galerías comerciales para fomentar la formalización decía el candidato Forsyth como si esa fuera la solución mágica o estuviera en sus manos hacerlo y Gamarra Gamarra está lleno de locales vacíos hablemos de lo que está ocurriendo en Gamarra justamente esta semana en Gamarra volvieron a llorber piedras palos cuanto objeto tenían a la mano los comerciantes informales se los lanzaban a los fiscalizadores en una nueva batalla campal donde hemos visto actos de vandalismo que ya es reiterativo este enfrentamiento entre fiscalizadores de la municipalidad que tienen que desalojarlos y los vendedores informales que son en realidad a ver se trata de ejércitos de vendedores informales que responden a alguien más que los contrate y los coloca ahí y que se y que a ver y es un problema social porque ciertamente entre esos en ese ejército de vendedores informales hay padres hay madres de familia que si ese día le decomisan la mercadería con seguridad no podrá llevarle un plato de comida ese día a su familia ¿no es cierto? hay una crisis social por supuesto el tema es que Gamarra está desbordado nuevamente y el microempresario esforzado que sigue pagando su local en su galería a la que ya no entra nadie porque afuera el cliente es retenido afuera y ya ni siquiera tiene que entrar a la galería pues está acogotado entre el ambulante entre la autoridad corrupta y la importación masiva de prendas principalmente chinas entonces lo que decía ¿no? es increíble que haya un candidato que no va a ganar las elecciones porque ya quedó retrasado que haya dicho vamos a construir locales comerciales para fomentar la formalidad en Gamarra hay 40 mil locales que están vacíos y están vacíos porque a quienes antes los ocupaban ya no podían pagar más pospandemia 45% de los pequeños y medianos empresarios han quedado en la bancarrota el resto sobrevive con la soga al cuello se lo dicen a Percy Guzmán Yanel Alayme tenía 8 locales se redujo a 3 con el dolor de su corazón porque eso supuso despedir personal Mirna Pacheco además de diseñar y producir sus prendas de ropa infantil ahora ella misma tiene que venderlas en su local no le da el presupuesto para tener una dependienta que atienda en su local que está en el séptimo piso al que a duras penas ahora llega la clientela porque como les dije afuera están los ambulantes vendiendo además ropa muy muy barata importación china con la que ellos no pueden competir entonces como les dije la competencia directa del pequeño empresario que se esfuerza es el rostro anónimo que contrata subcontrata o hay que decir que mal contrata a estas personas necesitadas y que claro no pagan luz no pagan alquiler no pagan agua no tienen planilla no pagan beneficio no pagan nada pero además dicen la corrupción de las autoridades y además el tema de las importaciones y el gobierno que mira para el otro lado sin hacerles caso Gamarra languidece y este es un grito de auxilio Percy Guzmán mira Percy te voy a mostrar un poco esto es el cementerio la verdad que aquí antes tenía tantas ilusiones tanto esfuerzo tanto tanto trabajo tantas amanecidas tantos de no comer para poder invertir acá lamentablemente pero no todo se está yendo la verdad al tacho esta es la preocupante realidad de muchos comerciantes del emporio comercial más grande de Sudamérica Gamarra y sus atriborradas calles donde la venta ambulante se ha convertido en el principal enemigo de los microempresarios formales revelando una verdadera crisis económica y de producción en el corazón de Gamarra definitivamente esa es la verdadera cara de Gamarra lo que ven afuera pues es un poco de informalidad lo que ven acá es el empresario formal que lucha día a día por formalizar por tributar pero lamentablemente tiendas cerradas talleres cerrados galerías vacías poca afluencia de público delicada situación que también golpea otro rubro económico que genera una importante actividad comercial al país la industria textil mira como están nuestras máquinas llenas de polvo arrumados perjudicados prácticamente yendo con camino a la quiebra por eso que yo quiero una vez más decir nosotros que contribuimos que hacemos patria como empresarios como emprendedores creo que el gobierno y las autoridades tienen que escuchar este mensaje este pedido este reclamo que hacemos desde Gamarra para conocer la realidad que viven muchos empresarios del emporio ingresamos a una de las galerías en donde Marina Pacheco inicia el día esperando que los clientes lleguen hasta el piso 7 donde está el stand de ropa para niños que ella misma diseña y vende como ahora ha bajado tanto el negocio acá en Gamarra o sea no hay gente suelo venir al mediodía 12 una de la tarde porque por el mismo motivo que como tenemos muchos problemas acá con los ambulantes la gente ya no ingresa acá pues a las tiendas y me veo la obligación de que yo mismo tengo que vender porque antes tenía un personal pero ya tengo que vender yo mismo porque no me sale para yo poner un personal mientras la señora Marina termina de abrir su puesto de venta por la calle Gamarra la empresaria y fabricante de ropa de moda para caballeros Katherine Pérez llega a su galería bastante presurosa esquivando a los vendedores ambulantes que se apoderan de las pistas del emporio informalidad que afecta sus ventas como ves no hay venta ahorita no hay mucho negocio tenemos una competencia desleal con lo que es los ambulantes hemos tenido nosotros como galería contratar personal particular para que se pongan de cuadra a cuadra para que despejen solamente la vereda para que dejen pasar a los clientes para que nos puedan comprar eso ha sido un gasto que ha salido de cada propietario para poder pagar al personal porque si no no dejaban pasar no entra cliente los ambulantes se ponen todo en la puerta no dejan pasar y si tú vas a reclamarle sacan palos sacan cuchillos y la verdad tenemos miedo exponernos tanto aparte que hay mafias que después vienen a amenazarte que los dejen trabajar y prácticamente nosotros estamos prisioneros y no tenemos apoyo de la municipalidad en gamarra la industria textil va de la mano con la venta de ropa elaborada en los talleres del emporio para luego ser puestos en los stands de las más de 250 galerías y 40 mil locales comerciales entre tiendas y almacenes que rodean uno de los centros de movimiento económico más importante del país sin embargo muchos empresarios como el confeccionista textil Richard Foroca están al borde de la quiebra situación que preocupa a este emprendedor por una promesa personal que hizo para sus hijos lo que sucede es que yo quería ser profesional he venido a ser profesional y como le digo las cosas de la vida han cambiado entonces yo no quiero que eso suceda con mis hijos entienden entonces es por eso que yo digo yo tengo que hacer lo imposible de que todos mis hijos sean profesionales acá teníamos 20 operarios de aquí a la espalda también pero ahora como estamos sin trabajo sin producción sin pagar impuestos ya eso que nos espera no vamos a estar viviendo a cachuelo eso es era un tiempo ahora ya estamos en una recuperación económica la recuperación económica significa que todo ese entorno tiene que todos pensar de dar la mano a todos las autoridades tienen que dar la mano a los empresarios tienen que dar a los emprendedores pequeños porque siempre tienen que dar la mano a los grandes a los que pueden pagar a los que pueden al que pueden soportar una crisis porque a la mayoría vive en el abandono eso es lo que me indigna y me causa bastante tristeza este empresario quien también es el presidente de la sociedad nacional de MIPES de Gamarra se ha visto en la necesidad de adaptar su propia casa y convertirlo en un pequeño taller textil y almacén de mercadería perdida estos eventos son producto de que durante la pandemia no se pudo vender ¿qué son? son fundas de eventos para fiestas entonces ahora de nuevo hay una cantidad por lo menos de 50 mil soles estancados ya se ha logrado por el cambio de color estamos prácticamente rematados a ver cuánto me das te doy tanto y punto ya tengo que recuperar lo que puedo a ese nivel hemos llegado acá en Gamarra mientras estos emprendedores continúan resistiendo las calles del damero de Gamarra y alrededores están invadidas de venta ambulante ocupando espacio público lotizado por las mafias de cobro de cupos a cambio de espacios en estas cotizadas pistas y veredas informalidad que está acabando con la producción nacional como sucede con la empresaria de ropa femenina Yanela Laime nosotros hemos tenido alrededor de más o menos como ocho tiendas de las cuales pues ahora lamentablemente tan solo cuento con dos antes teníamos dos talleres dos acá en Gamarra y uno en Huachipa teníamos tres en total pero lamentablemente nos quedamos tan solo con esta nada más todo esto empezó con la pandemia le siguió ese tema de los ambulantes de que nosotros como empresa formal tenemos que pagar a la SUNAT alquileres servicios agua luz de todo nosotros pagamos de todo entonces lo que poco que ganamos ahí nada más se va y lamentablemente para poder subsistir porque Gamarra no es una mina de oro porque todo el mundo quizás lo ve de esa manera pero no es así nosotros tenemos que estar luchando mañana tarde y noche para que esto no se vaya a pique lamentablemente también despedir a mucha gente con el dolor de mi corazón muchas veces hemos tenido que despedir a tanta gente a decirle sabes que no tengo para darles a mis hijos pero que puedo hacer la verdad que estamos totalmente con la soga al cuello pero estamos tratando como le digo de sobrevivir pero ya no se hasta donde nos ve a pesar de tener todo en contra esta luchadora empresaria no se rinda aunque muchas veces la realidad y falta de apoyo la desanime por eso prefiere evitar este cuarto que lo ha convertido en una suerte almacén de maniquís que alguna vez vistieron el esfuerzo los sueños y las esperanzas de esta emprendedora esto es el cementerio la verdad que aquí antes tenía tantas ilusiones tanto esfuerzo tanto tanto trabajo tantas amanecidas tantos de no comer para poder invertir acá lamentablemente pero no todo se está yendo la verdad al tacho la verdad que estoy bastante molesta molesta con esta situación porque ya ya no ya no estoy dando para más y de verdad no quiero cerrar tengo tantas personas donde van a llegar tantas personas sin ningún trabajo sin dejar un pan en su mesa hasta donde hasta donde la situación va a llegar con todo esto frente a esta preocupante situación económica no solo los empresarios y productores del Emporio de Gamarra el Parque Industrial de Villa El Salvador Mesa Redonda y muchos sectores de la micro y pequeña empresa anuncian para el próximo miércoles paro general y marcha hacia el Congreso y Palacio de Gobierno ¿Por qué marchamos? ¿Por qué nos vemos en la necesidad de salir a las calles a que nos escuchen y a defender nuestros derechos los empresarios? Que tendríamos que estar trabajando para pagar más impuestos al país esa debería ser nuestra labor única pero no tenemos que pelear con mafias con invasión de ropa importada y todo lo demás y con gente ineficiente en el gobierno exigimos salvaguardias inmediatas a la ropa importada y la subida de 30% de aranceles al igual que las industrias más cercanas como Colombia y Brasil nada extraordinario ni raro y que junto a las salvaguardias tiene que venir acompañada de un programa completo de recuperación de la industria nacional marchamos porque tenemos y exigimos el mismo derecho que la mediana y gran empresa porque nosotros también existimos y somos mayoría exigimos créditos baratos con no más de 5% de interés al año estamos hablando de salvaguardias que son medidas transitorias que se buscan para restringir el comercio en este caso para restringir las importaciones chinas con esto lo que se busque es generar condiciones más parejas en la vida económica para estos empresarios formales del emporio de Gamarra la situación es insostenible frente al abandono de las autoridades a este sector económico que representa cerca de un punto porcentual del producto bruto interno de la economía nacional a propósito del reportaje de Gamarra yo quiero recordar una cifra que que hay que tener muy en cuenta porque es el sector privado el que genera puestos de trabajo formales de trabajadores en planilla con todos los beneficios la proyección de inversión privada para el próximo año ¿saben cuánto es? cero cero porque este gobierno ese gobierno no da ninguna garantía y cuando hablamos de gobierno no es que solamente miremos principalmente miramos al gobierno de Pedro Castillo por supuesto esta gestión errática ineficiente The Economist y no podrá decir el premier Aníbal Torres que The Economist es parte del conglomerado de medios del monopolio de medios que buscan bacala al presidente Pedro Castillo y que tiene intenciones golpistas una publicación tan prestigiosa como esta en una columna de opinión califica al presidente Pedro Castillo como un gobernante que no está preparado que no tiene las calificaciones que no sabe y que es en buena cuenta un incompetente entonces hay que mirar también al congreso de la república que le da oxígeno y que sostiene este gobierno errático e incompetente un congreso de la república que no representa a nadie porque hay dos encuestas además de esta cifra de cero por ciento de proyección de inversión privada para el próximo año a propósito de lo que comentábamos de Gamarra dos encuestas que tenemos que mirar con enorme preocupación la que ha hecho proética sobre el grave deterioro de las expectativas de la ciudadanía frente a la corrupción una encuesta que ha realizado y ha alcanzado niveles inéditos ochenta y un por ciento de los peruanos tienen la sensación de que en los últimos cinco años la corrupción ha aumentado la segunda preocupación del peruano de a pie es primero la inseguridad ciudadana y segundo el tema de la corrupción porque siente que por la corrupción no tiene trabajo no hay generación de empleo hay una desconfianza absoluta pero la segunda encuesta que también preocupa ¿cuál es? la segunda encuesta es la de la crisis de representación que nosotros venimos señalando aquí con insistencia también la mayoría más del ochenta por ciento siente que nadie en la arena política los representa ni el ejecutivo ni el presidente Castillo y su gabinete ni tampoco en el congreso se sienten que no están representados políticamente por nadie huérfanos de representación política pues habrá quienes volteen a mirar esas opciones absolutamente disruptivas que prometen no es cierto cosas que son impracticables en una democracia pero tenemos que abrir los ojos y si no reclamar nosotros que se generen espacios para que surjan nuevas representaciones políticas que de verdad nos hagan sentir escuchados y representados porque podemos estar muy cerca a estar parados nuevamente mirando el abismo político vamos con las últimas cifras que ha publicado OMPE hace apenas unos minutos Piero Corbetto el jefe de la OMPE ha salido y ha dado los siguientes resultados al 47,055% se revertió las cosas a como estaban hace un par de horas Daniel Lurresti ha pasado al primer lugar con 26,1% y Rafael López Aliaga en segundo lugar con 24,9% al regresar aquí en Día D las declaraciones de Rafael López Aliaga nada está dicho esto es todavía un conteo al 47,055% volvemos aquí en Día D esta noche el Día D Susana Baca ofrece su corazón y revive sus memorias aquí has vivido aquí he vivido y no vienes después de cuánto tiempo uy montón de tiempo aquí has vivido desde qué edad cuatro o seis años hasta los ay después de la universidad y aquí me fui a la universidad nada está dicho Ipsos ya terminó su conteo rápido y hay un empate literal de 25,9% y 25,9% para Rafael López Aliaga y Daniel Lurresti OMP sin embargo ha mostrado unos resultados al 47% que le dan ligera ventaja ahora a Daniel Lurresti quien ha declarado esta noche también es Rafael López Aliaga y ha estado Lorena Ormeño vamos a escuchar opciones a tomar y si usted pierde va a reconocer los resultados o va a presentar algún recurso mire si gano voy a cumplir todo lo que prometido lo que más me ha dolido es el hambre lo que en esta campaña el agua de emergencia me ha dolido muchísimo ver gente pidiéndome agua para tomar en pleno siglo XXI hospitales solidarios con Lucho Rubio que ha venido de Colombia ya integrarse al equipo después el tema también de la la seguridad ciudadana lo que hemos hablado en toda la campaña no usted me ha escuchado que son las 10.000 motos ya estoy hablando con algunos locales distritales pero no tengo la certeza pues esto es un tema que hay que ver resultados oficiales y tenemos todo un equipo de conteo nuestro adentro trabajando todas las actas de todo de todo de todo nosotros 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 tenemos tenemos le contesto le contesto estamos haciendo todo un conteo de todas las mesas paralelo paralelo a lo que hace la OMP ¿qué dice este incidente en alguna mesa? estamos mejor que lo que dice pero no quisiera adelantar nada ¿ha habido un reporte de algún incidente si es verdad que ustedes no acudieron a la prueba de color que dice las autoridades le cuento ha habido tres reuniones pero nosotros tenemos inscrito ¿no? como el logo ¿no? de panorama o de día a día o de cuarto poder el logo está inscrito entonces ha venido una prueba de color pero nuestros colores están inscritos y en mire en vago en las zonas del interior del país si se ha respetado el contraste de color entonces no a la tercera no ha asistido de razón pero es como ¿reconoce también que es su responsabilidad? el no ir a una reunión cuando tiene usted el logo inscrito oficialmente es como que el logo de día a día se lo cambien ¿no? no es argumento ¿cómo toma esos primeros resultados? no, yo le agradezco muchísimo a toda la gente que ha votado por nosotros y los que también no han votado yo quiero felicitar la democracia porque en otros países no hay democracia en otros países vaya usted a Venezuela a ver si hay democracia o Cuba es una fiesta democrática y saludo al señor Urrestia con todo mi amor sin cacha ¿cuál va a ser respetar los resultados que se den? al ser tan apretados usted también respetaría apenas tenemos centro cómputo al 100% y yo quiero saber mi resultado yo voy a ir a descansar un poco porque no he dormido me he dormido a 24 horas ¿cuál será no? ¿puede revertirse? tenemos todos los recursos de ley ¿no? para mostrar nuestra evidencia si vemos algo raro también ¿cuál es que entonces te apelaría si es que usted no sale ganador en todo caso haría un recurso legal? no, es que ahora mire estamos mucho mejor organizados ¿no? que la vez pasada tenemos cobertura al 100% entonces vamos a seguir lo que diga la ley todas todas las mesas salimos 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 ¿cuál va a ser está pidiendo en su en su en su en su en su ponte un costado aquí te encargo por favor bueno primero primero tiene que no, yo quisiera ir para mostrar justamente que raro que renovación popular tenga una un símbolo que no es ¿no? no, pero usted no debió mostrar según las reglas electorales su cédula de votación marcada no, pero eso ameritaría no, pero lo importante bueno, puede ser pero es importante demostrar a la fiscalía el acta el acta nuestra ¿no? el acta nuestra que dice que no se respetó el símbolo muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias no no se puede hablar de fraude en este momento se está retirando el señor López Aliaga ha dado unas breves declaraciones señalando que ellos tienen un cómputo propio que tienen a sus personeros que han hecho su trabajo y que ellos tienen un resultado que es menos apretado del que se está reportando hasta este momento por Ipsos sin embargo estamos esperando todavía los resultados dados por la OMP al 100% no ha querido decir si es que habría una impugnación o no si hubiera alguna diferencia entre estos resultados pero es lo que está ocurriendo en este momento se va a retirar va a esperar los resultados oficiales no ha dicho como le pregunté en un último minuto que le diría a sus electores que algunos están hablando ya de fraude pero da a entender que esto de su propio conteo muy distinto indicaría de que él es el ganador aparentemente de acuerdo a su conteo y que si esto no fuera así en el conteo oficial pues podría impugnar esta elección vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos siguientes horas porque ya está a punto de salir el reporte de OMP aparentemente al 100% aunque de todas maneras faltarán algunos cuantos votos pero no suficientes como para cambiar el resultado de la elección bueno lo estamos viendo se va algunas personas se lo han esperado todo el día para felicitarlo sin embargo como vemos estas elecciones están muy pero muy apretadas muy bien Lorena muchísimas gracias por la información los resultados que ha dado OMP son al 47,055% hay que ser precisos cuando la definición va a ser literalmente por un puñado de votos porque los resultados a esta hora de noche de OMP son Daniel Urresti que ha pasado a la cabeza con 26,070% y Rafael López Aliaga en segundo lugar con 24,855% sin embargo Ipsos ya ha sacado conteo rápido al 100% y vamos a poner los resultados en pantalla y es un empate total y absoluto ahí está al 100% el conteo rápido de Ipsos le da 25,9% a Rafael López Aliaga y lo mismo a Daniel Urresti 25,9% entonces a ver Ipsos fue la encuestadora que en la segunda vuelta electoral dio con absoluta precisión los resultados de conteo rápido con que se coincidieron con absoluta precisión con el conteo oficial de la OMP y que daba por ganador a Pedro Castillo el presidente que ganó con un poco poco más de 44,000 votos en este caso pudieran ser una centena de votos mil votos dos mil tres mil votos más menos la diferencia va a ser así muy apretada esto significa que aquí va a acabar dada esta situación de empate absoluto quizás no porque lo que va a venir ahora son las impugnaciones las denuncias las sospechas ya el señor López Aliaga ha empezado con el tema de que mi logo no ha salido bien los personeros dicen tenemos para seguramente unos cuantos días de zozobra respecto al resultado de estas elecciones lo que nos queda es esperar lo que nos muestra es que hay que esperar al resultado oficial de OMPE sabiendo por cuantos votos exactamente ganará el próximo alcalde de Lima que puede ser como les dije por un puñado de votos vamos a cambiar de tema vamos con lo que habían visto en nuestra promoción de avance si alguien encarna este refrán a veces triado a veces manido pero en este caso no nadie es profeta en su propia tierra bueno esa persona sin duda es Susana Baca la diva de los pies descalzos no por diva sino porque literalmente cuando ella se presenta en los escenarios lo hace sin zapatos así se siente más cómoda ella tiene esta voz dulce esta sonrisa amplia luminosa no es cierto esta 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 artista inmensa que con su mirada tan dulce te acoge no te cobija bueno ella ha conquistado a los públicos más exigentes y los escenarios más exquisitos alrededor del mundo y ha ganado tres grammy ha cantado con Bob Dylan pero también ha cantado con Residente de Calle 13 sin embargo los ecos de sus triunfos han pasado discretamente aquí y aquí en el Perú donde tuvo tantos tropiezos para despegar y convertirse en la estrella internacional que sin duda es y precisamente de eso se trata las memorias que ha escrito de desandar el camino recorrido desde que era una niña y luego decidió estudiar para maestra espoleada por su mamá que le dijo tienes que estudiar una carrera para ser libre no es cierto y un día pues ya ejerciendo como maestra caminaba por la calle siempre por una calle Viraflores donde una casa había una música que la movía bueno era la casa de Chabuca Granda Chabuca Granda que la acogió bajo su ala en este recorrido y eso es lo que le confiesa Fernando Díaz pues ha estado empedrado empedrado de racismo empedrado del desprecio al género lo musical que ella se empeñó en cultivar el género afroperuano fusionado con jazz que aquí le hicieron asco si le dijeron po le cerraron la puerta en la cara pero que sin embargo mereció la admiración rendida de un grande que le abrió la puerta para la internacionalización que fue David Byrne Palabras Urgentes es su último disco está nominado al Grammy y lo que queremos es que este reportaje imperdible de Fernando Díaz en tono de confesión porque hablan de todo hablan de música por supuesto pero hablan también de política y también de drogas y también del amor y del racismo bueno que sea que sea esta una invitación para que usted aprecie en toda su dimensión a la gran Susana Vaca narrar tus memorias y contarlo todo es a veces contar también las cosas negativas que te han ocurrido y es precisamente en esos momentos que tú sientes vuelves a vivir la tristeza que viviste y como una respuesta física a ese dolor yo me lleno de llagas la piel a mí la música me cautivó desde creo que nací para la música cuando los teatros más famosos del mundo recibieron sobre el escenario a la hoy llamada diva de los pies descalzos desconocían su país de origen pero también la alucinante historia que rodea la vida de Susana Vaca de la colina yo creo que mi vida es una vida llena de me han sucedido muchas cosas he vivido mucho y he vivido profundamente de dónde viene muchacha ese color de tu voz de qué latitud proviene aquel betún amable que enmarca tu sonrisa quién sostiene la aparente fragilidad de la intérprete peruana más destacada en el extranjero y que se ha codeado con las figuras más importantes de la música desde Bob Dylan hasta Residente Calle 13 tú no puedes Susana necesitamos hablar con ella ha ganado el Grammy ganadora de tres premios Grammys su último disco Palabras Urgentes acaba de ser también nominado en medio de una gira mundial que la ha llevado por Noruega Suecia Puerto Rico Argentina Colombia Brasil México y el Perú y eres muy exigente con ellos no el exigente es él es el que nos tiene a fuego lento muy feliz de viajar por el mundo de llevar la música de Susana imagínate el cajonero más blanco del Perú muy emocionante la primera vez que la escuché y la conocí me puse a llorar había en ella la necesidad de contar la verdad de hacer una catarsis y ofrendar lo más íntimo desnudar el alma y entregar ese corazón cuando todo parece estar perdido no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma hay cosas negativas hay cosas negativas que te pasan te duelen te vuelven a doler a la hora que cuentas en tus memorias pero tienes que hacerlo escribir escribir no son el preludio de una despedida es más bien la evidencia de lo difícil que ha sido construir una carrera en el Perú a punta de portazos y negativas antes de que el público del mundo la aplaudiera de pie no cerramos la puerta en la cara y nos decían no 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 nos interesa no nos gusta no nos gusta ex ministra de cultura feminista activa defensora de la comunidad peruana afrodescendiente que a diferencia de su colega Bartola Susana si reclama igualdad porque vivió el racismo en carne propia que lo que el negro tiene de blanco que lo que el blanco tiene de blanco dime sorongo y dime sorongo hemos sido niñados no nos han hecho caso hay héroes héroes en el combate digamos afrodescendientes negros si quieres no lo llamas afrodescendiente lo llamas negro directo entonces esa gente no está en los libros de historia como si se tratara de un dulce manjar de olla cocido a fuego lento la historia de Susana Vaca está contada desde el primer hervor en estas fotos en sepia que hoy nos devuelven a la cuadra 2 de la calle Blondel en Chorrillo aquí he vivido y no vine después de cuánto tiempo uy montón de tiempo aquí los pescadores porque la mayoría de mis vecinos eran pescadores extendían sus redes de una acera a la otra acera reparaban sus redes y entonces nosotros pasábamos por los costados o corríamos por en medio de las redes y ellos me decían no, no pasen por ahí que no sé cuál se molestaban así esta niña cantarina nacida en 1942 era la menor de tres hermanos la hija de la señora Carmen de la Colina cocinera de sazón gloriosa del trabajo de mi madre vivíamos todos nosotros ¿no? mamá cocinaba mamá cocinaba muchas veces trabajó de cocinera en algunas casas ¿no? y me llevaba a mí porque yo era la más chiquita Susanita como le decían en el barrio recibió en casa una gran influencia musical sobre todo de su padre don Ernesto Baca mi madre era muy buena bailarina pero el que tenía su guitarra y cantaba y que yo lo adoraba era mi padre muchos aquí todavía recuerdan los cánticos de la pequeña artista le veo por televisión nomás era un orgullo y orgullo para el Perú tenía ya esa pata de artista ya de cantar pero con esa armonía del alma y nos cantaba a nosotros le gustaban los niños las personas muy amorosa con el barrio ¿quién es? ¿otra vecina? ¿cómo está? pero esta infancia feliz quedaría marcada tempranamente cuando sus padres se separaron y yo me lleno de llagas la piel y el médico la mira a mi mamá y le dice esta niña ha sufrido mucho está sufriendo por eso es que le salen todas estas cosas a partir de ahí doña Carmen se convirtió en el sostén del hogar sin embargo Marujita hermana mayor de Susana quedaría embarazada y por vergüenza social obligada a casarse con un hombre que no la merecía eso a mí me indignó muchísimo allí empieza para mí esta cosa de mi feminismo ¿no? de mi valoración de ser mujer entendió entonces que debía estudiar para ser libre e impulsada por su madre Susana estudió educación en la universidad La Cantuta ella no pudo hacer nada por mis hermanitos no pudo por la mayor ni por mi hermano Tito no pudo entonces ella dijo esta si tiene que ir a la universidad con esta la logro vendió su máquina de coser y para pagar como se llama la inscripción y todo así fue la lucha de mi mamá cuando me gradué ella fue a la a la a la fiesta se arregló se puso linda para ir a la fiesta fue profesora en varios colegios pero el poderoso imán de la música que emergía por la ventana de una casa de miraflores la volvería a atrapar caminando por esa por 28 julio de una ventana de un edificio salía una música lindísima entonces yo me sentaba en el borde del murito del edificio me sentaba ahí a escuchar a escuchar Susana no sabía que en aquella casa vivía la mujer que luego se convertiría en su madre musical entonces cuando me dicen vamos a ir a conocer a Chabuca Granda ¿Quieres venir? María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos roto de sueño conocerla a esa mujer con esos grandes ojos verdes hermosa hermosa con una fuerza espiritual que te quedabas así fascinado te quedabas Chabuca Granda la cobijó bajo su poncho nombrándola su asistente personal sin embargo las disqueras de entonces le cerraban las puertas no había discos para esta cantante de dulce voz ¿por qué no canta valses? ¿por qué no canta boleros? ¿por qué no canta ese tipo? porque su voz se presta para eso yo ya canté valses yo ya canté boleros ahora quiero cantar esto porque en un momento me harté de esa música me cansé de esa música fueron tiempos difíciles por momentos a la deriva la música y las drogas siempre se han llevado bien yo sí he fumado hierba he fumado hierba y he sido feliz fumando la hierba y todo eso y después muchas angustias y después ya una especie de locura ¿no? como que tenía que irme a un sitio y lo cuento tenía tenía que irme a un sitio y y caminaba de un extremo a otro ¿no? como un como alguien totalmente en la locura entonces dije no esto no puede seguir esto no puede seguir y punto porque eso me 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 quitaba la energía para dedicarme a la música Susana no quería los valses de siempre quería fusionar los ritmos negros del Perú con el jazz y otros sonidos del mundo incomprendida en nuestro país en 1995 endulzó con María Landó los oídos del gran David Birnum y veo una foto mía con Cotito que estoy en Pachacamacca que es una foto que me tomó Lorry y entonces ahí tomó el teléfono de Lorry lo llama y le dice que queremos que ella cante en un disco nuestro ese fue el inicio el estallido de una estrella mundial que hoy confiesa su desencanto por la política por aquellos que juraron ser honestos y terminaron envueltos en la corrupción Tutocaya Susana Villarán sí le dice el respaldo en su instante sí por supuesto yo la conocía muy bien y nunca nunca pensé que estuviera envuelta en problemas de corrupción nunca pero claro si es culpable tiene que tiene que hacerse cargo es clara en sus posiciones y nos dice que pensó que Pedro Castillo podía ser una opción de cambio pero hoy mira que ese tan mentado pueblo sobrevive a duras penas vivimos un verdadero cambalache hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo ignorante sabio lloró pretensión yo estaba todo es igual nada es mejor lo ves lo ves en los mercados lo ves por la calle la gente tratando de vender algo para recursearse para que coman sus hijos es una doble vida ¿no? por acá va el gobierno diciendo sus discursos sus cosas que es del pueblo que la no sé cuánto pero el pueblo está caminando por ese otro lado en una lucha espantosa por la sobrevivir nunca tuvo hijos pero si el amor de Ricardo Pereira su compañero desde hace más de 30 años productor de sus discos y gestor del centro musical levantado en Cañete ¿de dónde sacas tanta energía? yo creo que es de la música de la música y del canto la música creo que para mí es un alimento tal de mi espíritu que eso hace que funcione todo y yo casi tengo 80 años pero cuando me subo al escenario y canto tengo 20 se los aseguro quedan todavía preguntas pendientes pero este sábado 8 de octubre en el Gran Teatro Nacional presentará Canciones Urgentes el disco que podría llevarla a su cuarto Grammy Susana Vaca es una obrera de la música una trotamundos de voz sedosa y pies desnudos embajadora del Perú siempre en busca de libertad 8 de octubre Gran Teatro Nacional esta es tu oportunidad de ir y disfrutar con la gran Susana Vaca con esto nos vamos a la pausa y al regresar hablamos de lo que ha ocurrido en Brasil también fueron a las urnas pero para elegir presidente y se van a la segunda vuelta con los detalles aquí en día de después de la pausa los peruanos íbamos a elegir a nuestros alcaldes y gobernadores regionales en Brasil eligieron a fueron a votar para elegir nuevo presidente de la república a la reelección por supuesto fue el presidente Jair Bolsonaro y se enfrentó a un Lula da Silva expresidente brasileño que pese a haber estado preso acusado de corrupción han pasado ambos a la segunda vuelta electoral durante meses encuestadores y analistas habían señalado que Jair Bolsonaro estaba condenado que no tenía posibilidades se enfrentó a una desventaja amplia en esta contienda presidencial pero en las últimas impuestas sugirieron que incluso podría perder en primera vuelta sin embargo Bolsonaro celebraba y celebraba porque seguramente su tracking le decía otra cosa mientras tanto Luis Inacio Lula da Silva un expresidente de izquierda terminó con más votos esta noche superando con creces en los pronósticos y así es que los brasileños pasarán a elegir presidente en una segunda vuelta electoral Lula da Silva recibió el 48,4% de los votos el domingo frente a 43,23% de Bolsonaro en un conteo al 99,87% de los votos escrutados Lula da Silva necesita superar el 50% para ser elegido habría necesitado el 50% para ser elegido en primera vuelta el 30 de octubre será esta segunda vuelta electoral que es la votación más importante según el New York Times en décadas para el país más grande de América Latina porque estamos hablando de visiones marcadamente diferentes de estos dos hombres que aspiran a hacerse de las riendas de un país de 217 millones de habitantes y un país además que enfrenta una serie de desafíos como amenazas medioambientales aumento del hambre economía tambaleante y una población profundamente polarizada muy bien esto es lo que ha pasado en Brasil se van a la segunda vuelta y nosotros seguimos esperando el conteo oficial de OMP para ver quién será el alcalde de Lima y los gobernadores regionales lo que sí sabemos a esta hora de la noche en lo que respecta a las elecciones aquí en el Perú es que Perú Libre y Fuerza Popular que fueron los dos partidos que se disputaron la segunda vuelta electoral para las presidenciales simplemente han desaparecido del mapa como Houdini no existen no hay más a quién miramos a Pedro Castillo a Vladimir Cerrón a la señora Keiko Fujimori ¿dónde están? ¿dónde están? muy bien pausa gracias por acompañarnos hasta el próximo domingo 9 y 55 de la noche chao